Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, destrezas de aprendizaje preprimaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Wendy Anavisca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de cómo focalizar con la mirada objetos, letras y palabras. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas, como la atención y la memoria. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Eso es muy importante. Tus manos deben estar muy limpias. También saludamos a Ruth, que está con nosotros en Lengua de Señas. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestras actividades. El tema de hoy es cómo focalizar con la mirada objetos, letras y palabras. Por favor, te pido que llames a un adulto responsable, que esté contigo, para que juguemos y hagamos todas estas actividades bonitas que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. También vamos a nombrar con palabras y a reconocer a los miembros de la familia. Muy bien. ¿Estás listo? Bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a empezar hablando de la familia. En la familia tenemos a un miembro muy importante. Es muy importante para todos nosotros. Hay algunos niños que los tienen en casa, que viven con ellos. Hay algunos otros que los van a visitar, pero siempre son muy importantes. Vamos a ver. ¿Ya te imaginaste? ¿Ya sabes quiénes son? Muy bien. Te voy a dar otras pistas. Vamos a ver. Su pelo es blanco. A veces usan lentes. Caminan despacio. Vamos a ver. ¿Ya vas pensando quiénes son? ¿Sí? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Te felicito! ¡Excelente! ¡Muy bien! Son los abuelos. Sí, así es. A los que les debemos mucho respeto. ¿Verdad que sí? ¡Excelente! ¡Muy bien! Vamos a ver entonces. ¿A quién tenemos acá? A ver, dime. ¿A quién ves tú acá en el pizarrón? Sí, ¿verdad que sí? ¿Ves a un? Sí, a un abuelo. Vamos a ver. ¿De qué color es el pelo? Sí, es de color blanco. ¿Le ves lentes? Sí, ¿verdad que sí? Tiene unos lentes. ¿Y con quién estará ahí? Está con su nieta. Sí, los abuelos son muy cariñosos. Ellos nos cuentan muchas historias fantásticas. Muy bonitas. ¿Verdad que sí? Yo sé que recuerdas ahorita alguna historia. Vamos a ver. Con el adulto responsable con el que estás, pensemos y platiquemos. ¿Recuerdas tú el nombre de tus abuelos? Vamos a ver. Muy bien. ¿Y recuerdas alguna historia, algo que hayas vivido muy bonito con tu abuelo o tu abuela? ¿Verdad que sí lo recuerdas? Bueno, yo te voy a contar. Fíjate que cuando yo era niña, yo recuerdo algo muy importante con mi abuela. A ella le gustaba mucho sobarme mi cabeza. Ajá. Y fíjate que me quedaba hasta dormida de todas las historias lindas que ella me contaba. Hasta soñaba lo que ella me contaba. Porque ellos nos dan mucha cultura. Nos cuentan muchas historias lindas. Y nosotros siempre debemos poner mucha atención y sobre todo el respeto. ¿Verdad? Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, estamos hablando sobre, muy bien, sobre los abuelos. Excelente. Muy bien. Entonces, fíjate que yo te voy a leer un poema para el abuelo. En tu libro de texto, ahí en la página 104, también tienes una imagen. Ahí está un abuelo. Lo puedes ver también. Bien. Vamos a ver, entonces. Yo te voy a ir diciendo el poema y la primera vez tú lo escuchas. ¿De acuerdo? Luego lo vas a repetir después de mí. ¿Sí? Bueno, entonces tienes que tener tus ojitos atentos, tus oídos atentos. Y una carita feliz, ¿verdad? Y una carita feliz, ¿verdad? Muy bien. Entonces, escucha atentamente el poema. Se llama mi abuelo. Con sus lindas historias, mi abuelo me lleva a pasear. A la luna, a las estrellas, las montañas y también al mar. Aunque esté cansado, siempre juega conmigo. A la escuela me va a dejar cuando mis papás se va a trabajar. ¿De verdad que está muy lindo? Bueno, entonces ahora lo vas a repetir después de mí. ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Quién dice yo? Muy bien. También el adulto responsable puede trabajar con nosotros estas actividades. Lo pueden repetir los dos juntos. Vamos a ver. El poema dice. Mi abuelo. Con sus lindas historias, mi abuelo me lleva a pasear. A la luna, a las estrellas, las montañas y también al mar. Aunque esté cansado, siempre juega conmigo. A la escuela me va a dejar cuando mis papás se van a trabajar. Muy bien. Los felicito. Lo hicieron muy bien. Yo sé que todos repitieron el poema. Muy bien. ¿A quién era el poema? Vamos a ver. Sí. Era al abuelo. Recuerden que ellos son personas muy importantes en nuestra familia, que nos transmiten cultura y también nos ayudan a imaginar muchas cosas hermosas. Y les debemos siempre, sí, les debemos siempre mucho, mucho respeto. Ellos son muy importantes en nuestra familia. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces ahora que ya platicamos sobre nuestro abuelo, vamos a hacer... Bueno, también dijimos un poema, ¿verdad que sí? Pues ahora entonces vamos a hacer un juego. Este juego es muy divertido. Para eso yo me voy a colocar unas cositas por ahí y ustedes me van a decir quién soy. Vamos a ver si lo adivino. Tengo una gorra, sí. A ver, ¿de qué color es mi gorra? Negra. Muy bien. Pues entonces me estoy convirtiendo en un... Vamos a ver quién adivina por ahí. Y esto es una... Una lupa. Entonces tengo una gorra y una lupa. ¿Y quién seré? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, un detective. Exacto. Entonces a eso vamos a jugar. ¿Me siguen? ¿Vamos a jugar al detective? Bueno, muy bien. Fíjense lo que vamos a hacer primero. Yo tengo aquí unas palabras y se las voy a mostrar. Tengo aquí la palabra que dice abuelo. Muy bien. Esta palabra identifica a esa persona de la familia abuelo. La vamos a colocar por acá. ¿Cómo dice ahí? Abuelo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Detective, detective. ¿Qué palabra buscaré? Vamos a ver con mi lupa. Por aquí los estoy viendo. Sí, sí los veo. Vamos a ver. Yo tengo aquí unas palabras y vamos a ir a buscar en dónde está esta palabra. Abuelo. ¿Qué palabra es? Ajá. Abuelo. Busquémosla entonces. Vamos a ver. ¿Dónde estará? Busquemos por aquí. Estoy detective buscando. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde estará la palabra abuelo? Sí, yo sé que dijeron que aquí estaba, ¿verdad que sí? Pero creo que hay otra. Ayúdenme. Vamos. Busquémosla. Vamos a ver. ¿Dónde está la otra palabra abuelo? Sí. Muy bien. Tenemos entonces dos palabras que dicen abuelo. Muy bien. Esas palabras, exacto, muy bien, nombran a una, ajá, a una persona de nuestra familia. Muy bien. Vamos a ver. Detective, detective. ¿Qué palabra buscarás? Vamos a ver qué palabra. Por aquí tenemos una. Aquí, en esta palabra, dice nene. ¿Me ayudan a buscarla? Vamos pues. Recuérdense que somos unos detectives. Vamos a ver. ¿Dónde estará la palabra nene? Por aquí, por aquí. Sí, miren. Aquí hay una palabra que dice nene. Muy bien. Yo sé que la están reconociendo, ¿verdad que sí? Y por aquí, por aquí. Sí, aquí hay otra. Excelente. Muy bien. Entonces, también tenemos dos palabras donde reconocemos, ajá, a una persona de nuestra familia, ¿verdad? Nene. Vamos a ver. Otra más. Detective, detective. ¿Qué palabra buscarás? Vamos a ver qué palabra. Por aquí encontré otra. Esta palabra dice tío. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Me ayudan? Vamos, que yo tengo aquí mi lupa. ¿Dónde dirá tío? ¿Dónde estará? Yo sé que ya la encontraron. Sí, aquí está. Muy bien. Que es otra persona también. Muy bien. De la familia. Es parte de la familia. Es parte de la familia también. Excelente. Lo hicieron muy bien. Entonces, nos transformamos en detectives y buscamos palabras. Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué palabra buscamos? Sí, buscamos la palabra abuelo. Ajá. Muy bien. Buscamos la palabra también. Vamos a ver. Nene. Nene. Muy bien. Excelente. Y también buscamos otra palabra. Muy bien, tío. Excelente. Lo hicieron. Muy bien. Yo sé que esos ojitos buscaron rápido las palabras que yo les estaba diciendo. ¿Verdad que sí? Y nos convertimos en detectives. Muy bien. Entonces, vamos a dejar a nuestro detective por aquí. Y vamos a repasar entonces qué palabras fueron las que vimos. Repitamos. Muy bien. Abuelo. Tenemos otra. Nene. Muy bien. Y tío. Muy bien. Felicitaciones para ustedes y el adulto responsable que está con ustedes. Muy bien. Lo hicieron muy bien. Lo trabajamos. Excelente. ¿Qué podemos hacer? Podemos agarrar una hoja y podemos dibujar a un abuelo. Claro que sí. Podemos dibujar a un nene también. Podemos dibujar a un tío. Se pueden dibujar ustedes también. ¿Verdad que sí lo van a hacer? Y lo van a hacer muy lindo, yo lo sé. Muy bien. Los felicito. El día de hoy trabajamos nuestro tema de... Muy bien. De los abuelos. Que ellos son muy importantes. Recuerden. Nos dan cultura. Y les debemos mucho... Excelente. Mucho respeto. Así es. Los felicito porque todos lo hicieron muy bien. Yo sé que se divirtieron y se convirtieron en detectives. E incluso pueden convertirse en detectives otra vez y buscar más palabras. Claro que sí lo pueden hacer. Claro que sí lo pueden hacer. Muy bien. Ten presente siempre guardar todas tus cosas que tú hagas en tu portafolio de Aprendo en Casa o en tu casa de Aprendo en Casa. ¿Verdad? Para que todo esté ordenado, muy bonito, porque yo sé que hacen cosas muy lindas, muy bonitas. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Vamos a ver. Sí. Aprendimos a focalizar, a mirar, exacto, las palabras, objetos o letras. Excelente. En este caso nombramos a las personas de nuestra familia. Muy bien, muy bien. Recuerden que lo tienen que compartir con un adulto responsable. Puede ser con el que están ahorita y con alguien más. Y que le enseñe a jugar al detective. Eso lo pueden hacer también. Te recordamos siempre lavarte constantemente tus manos con agua y jabón. Recuerda que esto es muy importante. Tus manos deben estar muy limpias siempre. Y como siempre te digo, quédate en casa.